Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias, me irá saludarlos por este medio. Y bien, el objetivo de este video es poder complementar un poco más los temas que hemos venido trabajando en clases virtuales y por medio de las bitácoras. Espero que les sea de mucha utilidad. Y como lo hemos venido mencionando, en clases virtuales, la idea es conocer un poco más cómo se construye esa identidad como país, como colombianos. Que la identidad va más allá del folclor también, que la identidad como nación o ese proyecto de nación que deberíamos tener se construye a partir de los hechos sociales y políticos, de esos sucesos históricos que han venido sucediendo desde hace más de dos siglos en nuestro país. Lo que ocurre no simplemente ocurre en un momento y ya, sino que deja un impacto, deja una huella, pero esa huella a veces genera repercusión a largo plazo. Es decir, lo que ocurre en un día específico no se ven las consecuencias de manera inmediata, sino pueden ser en una década, dos décadas o mucho más. Es por eso que vamos a empezar a ver algunas situaciones del siglo XX en nuestro país. Ya hemos hablado de los movimientos sociales, ya hemos hablado específicamente del movimiento estudiantil, de cómo las acciones de ellos han generado huella e identidad en el ámbito social y político de Colombia. Las acciones de cada uno de los movimientos sociales que vimos, obreros, feministas, estudiantes, afrocolombianos, indígenas o campesinos, o líderes cívicos o comunitarios. Las acciones que tiene cada uno de ellos como grupo, como colectivo, impactan a nivel social, generan modificaciones en lo que tiene que ver con la vida en Colombia. Algunos han logrado modificaciones legislativas, es decir, proponer proyectos para favorecer la calidad de vida de los ciudadanos. Pero en otros aspectos también se han visto afectados por esa persecución estatal o de grupos armados que no comparten sus ideas. Es por eso que es importantísimo que tengamos en cuenta que Colombia, en ese proceso y en esa construcción de nación, ha tenido varios sucesos que han impactado fuertemente la población civil. ¿Cuál es la población civil? Nosotros, los que no pertenecemos a ningún partido político, a ningún grupo armado, que no pertenecemos a las instituciones del Estado. Somos los afectados porque precisamente esa violencia bipartidista en un momento y después ya con diferentes grupos, impacta en el tema económico, en el tema social, en el tema cultural fuertemente. Y vamos a empezar a ver en este periodo varios sucesos, como les decía. Y vamos a empezar por el tema del Bogotazo. Muchos hemos conocido y hablado acerca de lo que ocurrió el Bogotazo ese 9 de abril, con el asesinato de Jorge Luis el Gaitán. Pero no solamente fue el Bogotazo, no solamente fue incendiar la ciudad, no solamente fue el asesinato de ese gran líder Gaitán. No, las repercusiones fueron mucho más grandes. Aún hoy en día las seguimos viviendo. A partir del Bogotazo, crece un descontento social. No solamente en las ciudades, no solamente en Bogotá, sino en las zonas rurales, en esas zonas alejadas del país, donde los campesinos no se sienten representados por esos partidos políticos que en ese momento gobernaban, que eran solamente liberales y conservadores. Y a partir del Bogotazo, crece el descontento social, pero también crece el ánimo de los levantamientos sociales. Es decir, se dan cuenta que el pueblo sí puede protestar y puede lograr grandes cambios si se unen y luchan por una vida más digna. Y es por eso que a partir del Bogotazo, del asesinato de Gaitán y de la creación del Frente Nacional, que ya más adelante vamos a profundizar en esto, es que nacen los movimientos insurgentes o lo que conocemos como guerrillas. Y las guerrillas más antiguas nos vamos a dar cuenta que fueron o que fue una perteneciente a un partido político, al Partido Liberal. Campesinos del Partido Liberal son quienes primero se van a organizar a armar una guerrilla, la primera guerrilla liberal. No existían las que escuchamos actualmente. Y esa guerrilla liberal tenía como objeto la defensa del campo, los derechos de los campesinos, el derecho a la tierra y al trabajo digno. Es por eso que es necesario que podamos conocer esos sucesos del siglo XX en Colombia, su impacto, cómo influenciaron la vida en ese momento y aún hoy en día. ¿Qué huella dejaron? Porque todo eso genera identidad como país. Todos esos sucesos, esos actores armados, políticos y sociales son los que generan esa identidad que tenemos como colombianos. Es ahí donde mencionaba Castells en su texto, que ya estudiamos, cómo las prácticas de los individuos, pero de forma organizada, construyen identidad. Es decir, a partir de las acciones de cada uno de los grupos se construye lo que nos representa o lo que somos. Y los sucesos políticos y sociales y culturales que hemos tenido en cerca de dos siglos han dado cuenta de esa identidad que tenemos como país. Entonces, como se dan cuenta en las bitácoras de esta semana, vamos a profundizar en el tema del Bogotazo, pero las repercusiones y consecuencias que hubo a partir de este. Y de allí vamos a empezar un estudio mucho más profundo. Muchas gracias chicos. Espero que sea de gran utilidad. Que sigan cuidándose mucho, igual que con sus familias. Un gran abrazo. Buen día.